¿Qué les parece? Si indagamos un poco en la historia de la compañía que dio origen a este paquete premium bajo el nombre de Moviesity, enfocándonos en la evolución de la compañía para saber cómo fue que Fox pudo tomar control total de ella. Ubiquémonos en el año 1992. Ese año durante el mes de agosto el conglomerado MBS Comunicaciones firmaría un acuerdo con United International Pictures, distribuidora de las películas pertenecientes a Paramount Pictures, Universal Studios y Metro Golden Mayer. La organización Cisneros, un conglomerado de servicios digitales y de entretenimiento, 20TH Century Fox, y la Sociedad Argentina de Cable Sociedad Anónima, con el fin de fundar una empresa que se dedicara a la creación y manejo de canales enfocados en la transmisión de películas, especialmente aquellas de reciente estreno en los cines. La empresa nacería con el nombre de Latinoamérica Pay Television, mejor conocida por su abreviatura como, LAPF, lanzando su primer canal el 1 de abril de 1993 bajo el nombre de Cine Canal, siendo un canal premium transmitido a través de MBS en México, tras conseguir un buen resultado a los dos meses comenzó su emisión en América Central, República Dominicana y Sudamérica excepto Brasil. Para el año 1995, la organización Cisneros y MBS Comunicaciones venderían sus acciones de la empresa LAPFA United International Pictures, y para 1996 se lanzaría la segunda señal de la compañía, Cine Canal 2, por lo que el 21 de enero de 1997 nacería el paquete Movie Pack, fundando el 1 de junio del mismo año el canal Movie City, conformándose a partir de ese momento el paquete premium con dos canales. Cine Canal 2 y Movie City. El año siguiente se firmaría un acuerdo con DreamWorks para la transmisión de sus películas a través de los canales manejados por LAPF. Para 1999, más concretamente el 5 de abril de 1999, se lanzaría el canal Filmzone y en el año 2000 United International Pictures vendería sus acciones a 20 TH Century Fox, salvo por las correspondientes a Universal Studios. A partir del 2002 el paquete premium crecería poco a poco, ofreciendo nuevos canales enfocados a otros géneros del cine. Ya regresando con la compañía, para el año 2007 la Sociedad Argentina de Cable Sociedad Anónima vendería sus acciones a Fox Latinoamérica, por lo que Fox se convertiría en dueño casi total de la compañía, algo que se concretaría en agosto de 2009. Cuando Universal termina vendiendo sus acciones a Fox. Desde ese momento la compañía LAPF pasó a ser una subsidiaria de Fox International Channel Latinoamérica. Quien decidió que el paquete de canales premium pasaría a renombrarse a Moviesity con el fin de hacer mayor referencia al canal más popular de dicho paquete, además de lanzar nuevos canales que se agregarían al paquete. Por otro lado, los canales Cine Canal y Filmzone pasarían de ser premium a básicos, bajo la estrategia de obtener mejores ratings y una mayor presencia en el mercado, mientras que en el canal Fox se haría cierta publicidad al paquete premium. En el año 2012 los canales premium son renombrados a Moviesity y se les agrega una terminación dependiendo de a qué contenido cinematográfico iban dirigidos. Tristemente en octubre de 2013 se hace una reorganización dentro de Fox en la que se decide que la compañía LAPF se fusionaría con Fox Network Group Latinoamérica, dando con esto la eliminación del nombre con el que nació en el lejano año de 1992. Con la eliminación de la compañía como tal, los canales que manejaba pasaron a cambiar de nombre nuevamente dando fin a la marca Moviesity para reemplazarla por Fox Plus y posteriormente con un nuevo reajuste a los canales pertenecientes a Fox en el año 2017, los canales del paquete serían nuevamente renombrados a Fox Premium. Mientras que Filmzone sería eliminado para dar paso a FX Movies. Por el lado positivo, en el año 2006 el paquete premium llegaría por fin a Brasil con dos canales. Pues hasta ese momento los canales originalmente pertenecientes a LAPF no habían llegado a ese país. El reajuste duraría solo 4 años, ya que, con la compra de Fox por parte de Disney, esta compañía tomaría la decisión de borrar por completo el nombre de Fox de sus canales en América Latina al reemplazarlos por la marca Star. Siendo así, los canales premium pasarían nuevamente por un cambio de marca. Lamentablemente con la estrategia de la compañía de obligar al uso de sus nuevas plataformas, Disney Plus y Star Plus, se decidió que los canales heredados de Fox ya no serían de utilidad para emitir contenido y por lo tanto serían eliminados. Terminando la historia con el único sobreviviente y último testigo de esta historia. El canal Cinecanal, mismo que fue el primero fundado por LAPF, y no fue renombrado durante la gestión de Fox, y ahora es el único que continuara en emisiones tras la muerte de sus canales hermanos, e incluso llegara a Brasil reemplazando a Star Life. Continuando aquel legado, al menos hasta que Disney decida acabar con él. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el gran problema de la compañía fue ser adquirido por Fox? Si eso no hubiera pasado ¿crees que aún tendría éxito? ¿Sabías el origen de la marca Movie City y del resto de sus canales hermanos? ¿Será que Disney hizo bien en tirar años de trabajo y expansión de estos canales a la basura? Déjenme su opinión en los comentarios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!